SWMotech SWMotech nos invitó la semana pasada a acudir a la Extreme Challenge de Zafra Así que no lo dudamos un momento, cogimos nuestras motos y pusimos rumbo a Badajoz Y de hecho, algún día estuvimos con vosotros en directo Yo tengo frío Pero más bastante, no un poquito A ver qué tienda de desayuno, está ahí dentro, ¿no? A lo mejor Estuvimos por la zona tres días, pero el día de la carrera nos levantamos a las 6 de la mañana para empezar el recorrido La primera etapa serían de 103 kilómetros Aquí estamos ya en lo que viene siendo la cola Ya hemos desayunado unos churros, muy ricos, calentitos, café calentito Luego nos dan de comer porque nos dan un baile de comida también Y estamos como a 10 graditos, hace fresquete Y nada, aquí pues eso, a esperar todos Ya hemos iniciado la aplicación del Gasbiker Que a ti no te iba, la aplicación del Gasbiker Ha puesto Google Maps porque te dan la opción Así que bien Y nada, ahora toca esperar Yo me he puesto el cojín de asiento de SWMotech desinflado Y en el momento que me duele el culo, pues me lo he hincho Supuestamente, aquí en Gasbiker, no sé si ahí también se podrá Aquí hay como puntos intermedios, estaría el oro Porque hay puntos intermedios en cada ruta Para hacerte selfies en sitios concretos Y si pasas por ellos y te haces el selfie Es decir, que completas todos los puntos estos concretos Te dan una insignia especial Vamos ya Ah no, es que esto no es navegación O sea, yo voy siguiendo el este azul Pero no te voy diciendo, aquí a la izquierda, aquí es tal Uh, no me está gustando a mí la aplicación esta de Gasbiker A ver si empieza ya a subir un poco la temperatura A salir más el sol Pues nos vamos a quedar pajaritos, eh Joder Es que el aire viene congelado, eh Ya hemos empezado ya a pillar a los primeros Bueno, a los primeros A los que han salido antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, ¿qué? Pero, hostia, a mí se me ha quitado la ruta De los cojones ¿Pero qué está pasando aquí? Espera, 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 espera Es que a mí se me ha quitado la ruta El Gasbiker este Métete Con estos A ver si encontramos la foto Es que a mí se me ha cortado esto Ya empezamos ya con la tontería Joder, macho Es que si no le dan por culo A mí se me ha La aplicación se me ha quitado ya, eh Es como que ya no hay ruta Ah, es que era por ahí Es que no se me ha equivocado Pues es por ahí Es que a mí la aplicación no me avisa De giros Pues ni puto caso a Google Maps, eh Porque era por aquí Claro, igualito por aquí que por ahí Era por aquí, eh Guau, pues tengo que estar súper atento A esta mierda Por ese tipo de cosas No me gustan este tipo de rutas Pues tienes que estar mirando el GPS continuamente, macho No reubica Es decir, te marca el trazado Tú lo sigues Pero no te recalculan ni nada Si te has ido, te has ido Y no te dice A 500 metros a la izquierda No te dice nada Guau, al final no nos está sorprendiendo esta mierda, eh Mira que carreterita más guay Joder Este es el portugués Que ha salido antes que nosotros Sí, claro Es verdad que nos hemos perdido Nada más empezamos nos hemos perdido ya Pero bueno, así una pérdida menor Nos hemos perdido un minuto Si no se llegan a la vuelta a los otros Yo no me hubiera dado cuenta, eh Uh, qué bonito Pero bueno, vamos a disfrutar de lo que tratará la cosa, ¿no? Del asunto Gracias, majo Muy chulo esto Estoy empanado Estoy entre el Cuidado Mierda Por doquier Estoy entre el paisaje GPS En la carretera Estoy como, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un trámite muy chulo, eh ¿Este qué le pasa? No lo sé Nosotros vamos bien ¿Ves? Cuando ya pasan estas cosas Yo ya me rayo Vamos No, no, no El trazado va muy bien Y no he visto ningún punto De esos especiales Que dicen de De fotos Ni nada de eso Sí, sí Voy a la pegatina Pero claro Ya te lo ves así Además que venía rapidito Y dices ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver Iba con alguien Saca yo a alguien O sea, si te equivocas No hace falta que volas para atrás No hay ningún punto de sellado Hasta dentro de 70 kilómetros Sí, sí Y por aquí no hay ningún desvío Aquí lo tiras para adelante Tiras para adelante Pues por aquí no hay ningún punto Estamos a punto de terminar El primer split A 10 kilómetros estamos Y no he marcado ningún punto De estos de fotos Ni nada Aquí a la izquierda Mira, ya estamos Mira, ahí está Pues no he visto Ningún punto de estos Para hacer fotos, eh Eh Pues mira Aquí Aquí al sol Yo aquí al sol Pues cuánto hemos tardado Una hora ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Una hora y cuarto Y daban Eh Para dos ¿No? ¿Cuántos sois? Sobre todo la misma Dos Gracias Espera, espera Que nos tienen que llevar Desarregado Y unos playos De nuestra concentración Para el octubre de este año ¿Vale? Muy bien Gracias Pues a ver Aquí también Uh De 11 a 2 y media 159 kilómetros Oye, maravilloso El asiento este Nada O sea Lo desinflé Para meterlo en la forja Y tal cual digo Lo engancho Y si me duele el culo Lo hincho un poco Pero con ese poquito de aire Que siempre queda Hay como una pequeña Bolsita de aire Pero con eso Voy Pero vamos Perfectísimo Voy Como si no me hubiera sentado Todavía la moto No ha tocado Ni un punto De estos de foto Ni nada Por el estilo No hago más Que fijarme en el GPS Para no saltarme nada Y aquí no hay nada Menita Por donde nos ha desviado Que chuli Ha vuelto a reflejar Porque hemos empezado A subir otra vez Yo tengo frío Otra vez Estáis más 15 grados O por ahí 17 Yo es que voy de verano Prácticamente Y tenemos que estar ya Bien, bien, bien Pegados al punto de control Y estoy en reserva Aunque yo voy a Muchísimo rato Con 68 kilómetros De autonomía Pero es que antes Era como muy pronto ¿No? Para estar La anterior hace un montón Que no pasamos una gasolinera Además Uy va, cuidado Caballo Y se puede hablar Por teléfono en caballo Eso está permitido Eso la deje Te lo contempla Aquí es Ole Siguete al punto Sí, señores Ah, es verdad Bueno, pues vamos Para las 5 minutillas ¿No? A papear algo ¿No? Ay Esta me mola a mí mucho Esta es viajera también Muy viajera Igual la de 500 Gracias No voy a coger esta No voy a coger esta Voy a probar esta Una ruta aquí Por los alcornocales Muy bonita, eh Paramos en el segundo punto De control Unos 15 minutos Para comer y beber algo Y comenzamos la tercera etapa De 126 kilómetros Hemos ido dejando gente atrás Porque yo no he visto Mucha gente irse Antes que nosotros, eh He visto gente llegar Pero no he visto gente irse Queremos gasolina Queremos gasolina Queremos gasolina En el segundo punto Tengo para 54 kilómetros Ya se nota, eh Que son casi las 12 Que ya hay más tráfico Te veo Yo lo voy a llenar Así me dura Para el final Va a estar tú, eh Sí, va a estar Ha estado El techo 29 29,99 No falla 30,01 Además que como que se cortaba así La carretera de pronto Para el empedrado Qué bonito esta parte Y ahora por aquí Qué bonito el pueblo Ojalá ¿Veo? 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 Se me ha quitado la ruta No me jodas ¿Y por qué se me ha quitado la ruta? O sea, para allá, ¿no? ¿Por dónde va a haber ninguno? Bueno, espera Voy a parar aquí un momento No, o sea Sí, la hemos perdido ¿Recto para allá, no? Sí Vale, sí, la hemos recuperado Pues ya está No sé, esto me ha mandado por otro lado Pues eso, quedan 50 kilómetros para el siguiente punto Ya paramos 5 minutos a comérnoslo Hacemos eso Hacer un bis Y ya nos quedan los últimos Que sean 100 kilómetros O por ahí No creo que sea mucho más Sí, en general todo bastante bonito Bastantes curvas Luego tramitos más rápidos Pero que no son rectos coñazos Sino que también tiene curvitas Muy bien Muy bien En general las rutas elegidas Muy bien Olé 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 Joder Qué tramo más bueno Por favor Oye, este es el portugués otra vez ¿Qué pasa con el portugués este? O sea, vamos a ver ¿Cómo puede aparecer otra vez este portugués? Si no hemos parado Es el portugués No tengo ni idea Qué ruta está haciendo Pero que Cada esporte le pillamos Si no hemos parado nunca Y tampoco nos ha adelantado Esta es la tercera vez Que la adelantemos Aquí al colega Yo creo que este tío O sella Y se pira Y ni siquiera mea O está haciendo otra ruta diferente A la izquierda No, no A mí me manda por aquí Yo voy a hacer caso a esto Sí Y ahora por aquí ¿Y cuál es prohibida? Esto es prohibida, ¿no? Sí Joder Pues por aquí no puede ser Pues por aquí no puede ser A ver, ¿qué estáis buscando? ¿Por dónde vais? Pues no lo sabemos Bueno, me han dado por aquí el GPS Pues a mí no, eh Para mí esto es para atrás Claro El Google aquí Te ha reconocido Que ahí había calles cortadas Y esto no A la derecha A mí me da aquí Te lo has saltado Sí, sí, sí Era esta A ver, demasiado bien lo estábamos haciendo Tenía que ver los fallos Está muchísimo menos exigente que la quebrantabuque Tienen nada que ver A mí ahora es cuando me están empezando A doler un poco las rodillas De tener a las fraccionadas ¿Aquí a la sombra o qué? ¡Hala! Espera, yo lo dejo aquí Tanto me va a poco Homenaje a España y la Argentina Escuelas Manuel Durán y su pueblo natal Año 1930 Escuela de niñas Escuela de niños Bien separadicas para que no se lían Puebla del Maestre Se llama este pueblo Estamos Estamos ya Que en este sí que he visto tres puntos como de estrellitas De parar Creo que esos son de foto Yo con parar 10 minutillos estoy fresco Como una Lechuga como una fresca Es lo que tiene estas carreras O como lo queramos llamar A este tipo de eventos Que aunque parezca que bueno Pues que no estamos demasiado cansados Porque no es muy exigente esta en concreto Pero mentalmente al final acaba desgastando Lo dejamos desde las 8 de la mañana encima de la moto Con 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 Son 6 horas y media encima de la moto Parándonos solamente 5 o 10 minutos Cada vez que hemos parado Al final la concentración baja Uy, que airazo Bueno, pues aquí en el punto A ver ¿Qué es esto? Punto fotográfico secreto ¡Ja! ¡Ja! Lo he pillado Es aquel perro Fijo que es el perro ¿Y dónde pone el punto secreto? En el mapa del este Yo voy a decirle una foto Que está así como muy pintoresco A ver El recuerdo al doctor Félix Rodríguez de la Fuente Que recorrió los años 50, 60 Estas sendas de Sierra Morena Estudiando al lobo español En esta fecha aquí Una lobada se celebró Del 52 al 53 Joder Salvándose Del gran lobo negro Este asoló estos campos durante años Herido en la reverilla Por la leona Y deshecha su manada Huyó años después A Ornachuevo Debe ser otro pueblo de por aquí Pues hazla Selfies Que se vea Uh, se me ha fundido Una luz ¿Qué luz? La izquierda Me queda tuerto Esta se me ha fundido Oh, mira Está Sí, está fría Se me ha fundido Tengo que cambiarla Pues ya aprovecho y le pongo de led A tomar por culo Nos quedan como 130 kilómetros Yo creo que en hora y media Hemos llegado Ah Que bueno lo que he hecho es Espera Espera Joder Pues sabes como ha sido Al llegar aquí Joder He ido a girar aquí He frenado He frenado adelante Porque no sabía si era Un pueblo para otro Y aquí Mira, mira, mira Mira Es que se me ha cerrado la dirección ¿Y tú la rodilla y tal? ¿Eh? La rodilla ni lateral ni nada Nada, nada Lo que me duele es el pie de dentro Porque creo que se me ha caído He caído encima de la moto Sí Y el codo un poco Pero si es que aquí vamos a 20 A 20 Joder ¿Quién me está llamando? El comovilite Sí, seguro Ah, sí, espera Hola Sí, sí, todo bien Me he caído en parado Ha sido a 20 Estoy perfectamente Estupendo Pues me alegro mucho Entonces Que no sea nada Perfecto Oye, que bien funciona esto Por cierto Pues me alegro Estamos pendientes Todo el tiempo Que Cuidando que Que no tengáis nada Y saber cómo estáis Perfecto Nada Ha sido a 20 En un cruce Frenado un poco más Y se me ha volcado la moto Pero ha puesto perfecto Todo bien Estupendo Pues me alegro muchísimo Vale Que vaya muy bien la tarde Vale, muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias Joder, ¿cómo vil hay? Joder, ¿eh? Se ha hecho aquí un poco No se ha tirado en llenada Sí, ya lo estoy viendo Este se le he metido Y el quitarle Y no se ha partido ni nada Nada, nada Se ha salido un poco de ahí Pero el quitarlo de esto Le volvemos a la foto Bueno, el escape ¡Ah, el escape! ¿No puedo así? Sí Joder Joder Bueno, un poco Bueno, la parte más bonita Joder Nada, ¿no? Nada A esto le daré pintura Si se ve ahí Joder ¿Ya está, qué? Sí, sí, ya está Vámonos Pues paramos un poco ahí No, no Yo estoy bien ¿Qué? A mí esto se me ha apagado Joder Sí, mira Pues a frenar aquí Que esto no No, no, mira No agarra No agarra Esto no agarra una mierda Esto no agarra una mierda Entonces, he visto el coche Que venía para acá Entonces, como He dudado si era esta o no sé qué No sé cuántos ¿Qué está haciendo así? Acá, no te he visto No te he visto Entonces, digo, vale, es esta calle He ido a girar Venía el coche Entonces, he frenado más Y se me ha cerrado la dirección Se me ha cerrado la dirección Joder Me he hecho daño en el pie Porque se me ha caído la moto encima Pues ha sido completamente eso De ir inseguro E ir No sé No sé qué decir Da rabia Porque es una tontería Como la que hubo un pino Pero da rabia De ir a ver qué calle Es esta sí Esta no No me la ha pasado Es esta La anterior ¿Cuál es? Esta Meter la moto Y si no hubiera habido coche Nada Pero al ver el coche He querido frenar Para meterme más Y no meterme en el carril contrario Por si acaso Y ya está Y he frenado de más Esa parte de El típico asfalto de ciudad Que ya he tenido un tiempo Que resbala un montón Y he frenado más de la cuenta En un terreno Que no Pues eso Que no agarra nada Y se me ha cerrado la dirección Completamente O sea Es que no ha dado tiempo Ni a actuar al ABS Directamente Se ha cerrado la dirección La moto no se ha hecho Absolutamente nada Y yo tampoco Es que ha sido O sea A 20 o menos Es que no ha sido nada Me duele el pie Porque se me ha quedado Debajo de la moto Pero ya está Y es que eso es una rabia Por eso Porque Vas Pin, pin, pin Eh Porque la No le voy a echar La culpa A la aplicación Porque el error Ha sido mío Pero si es verdad Que si no funciona bien La tecnología Como que vas más inseguro Entonces voy viendo A ver Es esta calle No es esta calle No te dice nada Entonces Vas inseguro Y en vez de Lo que tendría que haber hecho yo Pues ir Más despacio aún Para Eh Tener más margen de maniobra Más margen de reacción Y no lo he hecho Tampoco iba deprisa Pero Eh Pues eso Y ya está He frenado Más de la cuenta En curva Y se me ha cerrado La dirección Y ya está O sea En el momento que Ha sido frenar Más de la cuenta Cerrarse la dirección Y Y al suelo O sea Es que ha hecho Guau Directamente Pues vamos Porque tenemos que estar Ya llegando Porque estamos Enterando Zafra Nuestro hotel está Allí Y el sitio Ah no Mira Pues pone que el punto Está aquí Pues mira Oh Que sitio ¿No? Madre mía Esto no me lo esperaba yo ¿Va allá? Hemos llegado 9 horas 9 horas Pues no está mal Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues bien Bien, ¿no? Pero no son 500 Son 580 y tanto ¿Sí? Sí 580 Y otro por aquí, ¿vale? Muy bien ¿Cómo ves? Que se vuela Pues muchas gracias Gracias a vosotros Te voy a coger una agüita, ¿vale? Y aquí habrá que seguir de ruta ¿O qué? ¿Habrá que seguir o qué? ¿Qué? ¿Seguimos la ruta o qué? ¿Qué hacemos? Oye, pues qué bien, ¿no? Ole, reconocimiento honorífico Así que nada, amigos Nos despedimos hasta la siguiente Con las tres mechas Prácticamente 600 kilómetros Con susto incluido ¿Eh? Con susto incluido Con un pequeño susto incluido, sí Pero bueno Nos despedimos hasta la siguiente, amigos Hasta luego Bueno, vamos! No, no, no Vocos Y No, no 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 No